Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos a Serenity Market, su web de información financiera en tiempo real de referencia. Les habla José Luis Carpatos y esta es nuestra crónica de cierre de la sesión de hoy, viernes 18 de noviembre. Empezamos a grabar a las 5 menos 5 de la tarde. Y a estas horas, las bolsas europeas, que han estado todo el día bastante fuertes, mantienen las alzas, eso sí, bastante lejos o relativamente lejos de los máximos del día, pero aún así las ganancias siguen siendo importantes, más 0,84% en el DAX, más 0,85% en el IBEX. En divisas hay mayor calma en el euro, que está prácticamente plano, pero el dólar retrocede posiciones contra la libra, la libra sube 0,56%. El bitcoin está plano, pese a que continúan los escándalos en relación con el pufo de FTX, que al final parece que es bastante más importante de lo que se temía en un principio. Y los bonos, pues va por barrios. Y no me extraña, en Europa los bonos europeos están subiendo porque las declaraciones de los miembros del Banco Central Europeo tienen un tono común, pues bastante dovis, la verdad, excepto Lagar, que hoy ha hablado y ha sido más neutra, ha dicho que la inflación hay que controlarla igual, pero el resto de miembros que están hablando los últimos días se han visto bastante dovis y bastante como reconociendo que la economía europea pues tiene muchos problemas, que está en una recesión que puede ser bastante complicada y que ello conllevaría tener que ser más moderados. Pero en cambio en Estados Unidos pues siguen las declaraciones duras, hay que recordar los comentarios de ayer de Bullard diciendo que podían llegar a subir los tipos hasta el 7%, un poco manifestando esa intención que tiene la Reserva Federal de parar o al menos intentarlo la subida de las bolsas. Vaya por delante que el día 30 es la siguiente comparecencia de Powell. En fin, en este plan en que la Reserva Federal está muy interesada en que bajen las bolsas y que le deja a uno de sus miembros decir esa barbaridad a la del 7%, pues no nos deberíamos extrañar de que ataque de alguna manera. En el Wall Street se ha llegado a subir mucho, de hecho el máximo del día como podemos ver está en 3.994, muy cerca de esos 4.000 puntos tan peleados, abajo y arriba. Spodgast me acertó cuando el lunes dijo que íbamos a estar toda la semana hasta el vencimiento de las opciones luchando para perder o no perder el nivel de los 4.000 puntos. Pero hay una cosa que me preocupa un poco, si ponemos el gráfico en 5 minutos podemos ver aquí todo estaba tranquilo, se ha estado toda la mañana subiendo y exactamente a la hora del vencimiento, ya saben que el vencimiento de opciones es justo en la apertura, es el momento de la apertura cuando vencen la mayoría de opciones, luego al cierre también hay una parte importante, el mercado se ha desplomado. Claro, esto no huele bien, el que se haya subido tanto antes del vencimiento y de hecho nadie sabía muy bien por qué se estaba subiendo y que en cuanto haya pasado la parte gorda del vencimiento, pues hayamos tenido esta caída en vertical, muy bueno no es, muy bueno no es. Vamos a ver qué pasa el lunes, pero en principio esto es una mala reacción, aún queda una parte del vencimiento que será al cierre, el momento del cierre y el lunes pues veramos qué pasa. Técnicamente hablando, ya que estamos con este gráfico, las cosas no pueden estar más claras. Por debajo, la media de 100 está aguantando de todo. Perder la media de 100, alejarse ya con claridad, pongamos de este piquito, o esta mecha que salió un poco por debajo 3.910, sería una muy mala señal y podría enviarle a la media de 50. Y además empezar a dar el rebote muestra de mucho cansancio. Y por arriba hay una resistencia formidable a partir de la media de 200 en 4.065. La mera presencia de esa media ha sido lo que ha tumbado al mercado, aparte de los intentos de la Reserva Federal de poner palos en los ejes. Esto hay que tenerlo bastante claro. El Nasdaq baja 0.28, el oro baja 0.22, el petróleo está sufriendo mucho toda la sesión para alegría de la inflación. No puede haber nada mejor para la inflación que un petróleo tan débil o, por ejemplo, que un futuro de la gasolina tan débil que puede estar cerca de los mínimos de enero, hacia el final de esta semana. 79.38, y ya digo que ha llegado a bajar mucho más hasta 77.24. La cesta de materias primas floja, el petróleo pondera mucho, menos 0.10. Y en cuanto a los sectores europeos importantes, pues solo tenemos dos a la baja, el de petróleo y gas, normal, porque está cayendo bastante el petróleo. Y el tecnológico, Nasdaq es el que peor lo está haciendo también en Wall Street, menos 0.22. El Nasdaq también estaba subiendo mucho antes de la apertura, en cuanto ha llegado a la apertura y el vencimiento, flash, ha desaparecido toda la subida. Y eso, insisto, en que muy bueno no es. Las declaraciones de miembros de la Reserva Federal duras se suceden, esto también está influyendo negativamente. Entre otros, hoy ha hablado, por ejemplo, Collins y ha dicho que no está fuera de la mesa una subida de 75 puntos básicos, que queda mucho por hacer, que queda mucho recorrido, que la inflación no está controlada, ni muchísimo menos, y en fin, el mensaje duro de siempre que no va a cambiar, además, por parte de la Reserva Federal ni de lejos. En Europa, curiosamente, hay más fuerza, hoy también la hay, ha subido mucho más Europa que Wall Street en el rebote, dicen algunos expertos que es porque el mercado ve que el Banco Central Europeo está muchísimo más tibio que la Reserva Federal y que como hay recesión y que como están las cosas mucho peor, pues los tipos de interés tienen poco recorrido al alza. No sé si eso puede estar teniendo que ver, pero es lo que se dice. Desde luego, hoy, por ejemplo, el Eurostops 50 también ha superado el 20% de subida desde mínimos, como ya hizo el DAX recientemente, y por lo tanto ha entrado en esa tontería técnica de que dicen que si se ha subido un 20 es tendencia alcista y si se ha bajado un 20 tendencia bajista. Yo no lo creo así, hay que valorar otras cosas, ¿no? Pero bueno, es lo que se va a decir, que ya ha superado eso y un rebote de más del 20% es de mínimos, las cosas como son, pues es muchísimo. Mañana en el vídeo de las cuatro claves de la semana repasaremos gráficos y demás. Ha habido un dato macro muy malo, el de ventas de viviendas de segunda mano, con la mayor caída acumulada en lo que va de año desde el año 2008. Las ventas de viviendas están literalmente, de segunda mano, les están literalmente desplomando y no tiene muy buen aspecto que digamos. Muy interesantes las declaraciones que ha hecho hoy McElligott. Por cierto, ya está el S&P 500 en negativo, cuando subía más del 1% antes de que pasara al vencimiento, insisto que eso no es bueno. Bueno, muy interesantes las declaraciones de McElligott, para empezar, una muy importante. Fíjense cómo han cambiado el posicionamiento de los CTAs. Si recuerdan, estuvimos muchos días donde ellos giraban a largo, estaban mayoritariamente cortos, siguen estando mayoritariamente cortos, los CTAs no son los que han hecho subir al mercado en estos últimos días, como pueden ver, están al 97% cortos. En el S&P 500, al 97% cortos en el Russell y al 100% cortos en el Nasdaq. Bueno, fíjense cómo se han alejado los niveles de compra de los CTAs. Llegaron a estar en 4.000 y pico y ahora se ha ido a 4.247. Es decir, los CTAs no girarían hasta que no se rompiera la media 200, la directriz bajista y el retroceso de Fibonacci del 50% de toda la gran tendencia bajista, que todo eso está entre el 4.070, 4.080 y el 4.150. Y eso está muy lejos aún. No es bueno. No bueno. Pero, por debajo, no está tan lejos el punto para meter más cortos e irse al 100% cortos, que estaría en 3.857. Interesante este dato de McGilligott. Y también interesante lo que ha dicho de que él no ve muy clara esta subida porque entiende que están llegando demasiado lejos en este rebote valores malos, valores como las tecnológicas que no ganan dinero, valores con la mayor cantidad de cortos del mercado. Todos esos valores han pilotado un poco esta subida a su modo de ver. Dice que eso no tiene buenas perspectivas. También insiste en que ve que los CTAs están aguantando y que no terminan de tirar. Y no ve las cosas demasiado claras porque además dice que el mercado está siendo demasiado optimista en cuanto a la interpretación del dato de IPC. McGilligott defiende la tesis de que el IPC está bajando por cuestiones matemáticas, de eso ya lo hemos debatido mucho. Lo veremos mañana también en el vídeo de las cuatro cálabras de la semana con más calma. Está bajando por cuestiones matemáticas, pero esas cuestiones matemáticas no van a bastar y se va a quedar en el entorno, según él, de un 4 o un 5% y de ahí se va a quedar muy pegajoso, le va a costar mucho caer. Harne también hoy ha vuelto a manifestarse bajista, es decir, que estamos en el rebote que le anticipó del cuarto trimestre, pero que para el principio del año que viene cree que el mercado se está columpiando con esa previsión que está haciendo de que la Reserva Federal se carme allá por el mes de marzo, febrero-marzo, en el 5%. Harne cree que va a estar más arriba y McGilligott también. McGilligott ha hablado de 5,25 a 5,75 como puntos finales. No sé, es lo que piensan algunos, no todo el mundo lo tiene tan claro, esa euforia que había tras el dato de IPC está mucho más moderada, se están haciendo otras consideraciones y sobre todo, pues claro, influye esa Reserva Federal tan decidida a resistir. Pues nada más, hemos visto lo más importante de la jornada, le agradecer muchísimo su atención, les invito mañana al vídeo con las cuatro claves de la semana, intentaré colgarlo como siempre antes de las 11 más o menos, donde en el lapso de una hora pues intentaremos analizar más despacio cómo está la situación, cómo ha cerrado hoy Wall Street y qué previsiones podemos tener para la semana que viene. Muchas gracias por estar ahí y hasta pronto, que pasen un buen fin de semana.